las cosas. Ay, Padre de Jesús. Damos gracias al Señor, hermano, porque Dios es bueno. Amén. Agradezco al pastor el tener bien invitarme. Para mí es un altísimo privilegio y honor servir al Señor, porque ese fue mi compromiso. Servir al Señor mientras viva. Y, bueno, gracias al Señor siempre me acompaña mi esposa. Antes anduvimos, no andábamos juntos. No andábamos juntos antes. Pero desde que conozco al Señor, ahora sí andamos juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Pasa por acá para que nos saludes. Amén. Y tú digas la otra parte que no dice el burro. No, no. Yo les di, hermano, estamos muy contentos de estar en esta conferencia y síganse gozando. Yo sé que se gozaron anoche y síganse gozando que Dios trae cosas grandes para nosotros. Amén. y no de ser humano, sino que del Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra que no se quiebra, que no se rompe, que no es de papel. A ese Dios todopoderoso le servimos, hermanos. Aunque no tengamos dinero, pero tenemos a ese Cristo Dios todopoderoso y tenemos fe. Amén. Aleluya. Aleluya. No, 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 no. Yo recuerdo a mi esposa que dice que un día estaba yo desanimado. Estaba yo desanimado pues yo con quien me consuelo es con mi esposa. Y pues a ella le cuento unas cosas y estaba desanimado. Estaba pasando una situación difícil en mi vida personal. y me dice ¿de qué te afliges? ¿Pero cuál es el problema? No tenemos dinero pero tenemos a Cristo. Aleluya. Y tenemos fe y eso es lo que hicieron. Con eso con eso lo tenemos todo. Me levanto el ánimo. Dios me bendijo pero gracias al Señor, hermano, yo creo que el deseo vuestro y el mío es crecer en la obra del Señor. Es que Dios se manifieste a nuestras vidas y a la gente que nos rodea y hay que dejar un legado, hay que dejar una marca. Tuve la experiencia estos días tuvimos un ministro de alabanza en nuestra iglesia que hizo el trabajo bien, lo hizo bien pero tuvo que moverse y ya cuando me pide que ore que lo despida pues lo envío en bendición y le digo a donde vaya y a donde usted va haga las cosas mejores que acá y como que se quiso enojar conmigo. Le dije yo agradezco yo no le puedo pagar a usted lo que usted ha hecho pero Dios le va a pagar pero a donde usted vaya haga lo mejor que acá. Se molestó pero fíjese que en esas palabras Dios me habló a mí y yo las dije sin pensar pero como el Señor hace las cosas como Él quiere Dios me habló de dejar un legado lo que pasa es que Él trabajó bien sirvió bien pero no dejó un músico no dejó a nadie que siguiera entonces Dios me habló a mí y Dios me dijo tú tienes que dejar un legado tú donde vas y donde yo te ponga tú tienes que preparar educar facilitar ser un medio y cuando tú te vayas tienes que dejar huella tienes que dejar marca tienes que tienes que ese territorio donde tú estás tú tienes que marcarlo para que para que los demás este aprendan no te puede decir que hiciste el trabajo lo hiciste bien pero pero tienes que dejar a alguien que que siga los pasos que siga la visión y mientras yo venía hoy para acá desconecto siempre mi teléfono los servicios en la noche y la hermana Paula estaba llámame y llámame y texto y texto y yo desconectado porque porque yo venía manejando y yo apague mi teléfono desde anoche así que pobre la palabra y yo me aparezco aquí a las 15 y ay hermano estoy llamando pero mientras yo venía en el camino y yo hablaba con Dios porque a mí me gusta hablar con Dios yo no sé si a usted le gusta hablar con Dios pero mientras yo hablaba con Dios y Dios me había dado ya esta palabra que traigo este Dios hablaba conmigo y Dios me decía que es importante de la cobertura de la casa de la casa tiene una cobertura nosotros tenemos una cobertura nosotros somos la iglesia de Dios Pentecostal y como iglesia nosotros tenemos una cobertura no solo de nuestra región sino también de la internacional pero en la casa nuestra que es la iglesia de Dios Pentecostal fueron hombres llamados por Dios llenos del Espíritu Santo que tuvieron una visión que la hicieron realidad Dios se formó en ellos Dios la realizó pero la implantaron en la casa y esta cobertura como ha sido tan grande Dios me ministraba mientras yo manejaba y yo podía ver como Dios empezó a hacer las cosas por el Espíritu como Dios empezó la cobertura a darla y aquellos hombres que tal vez hoy ya no existen tuvieron la visión tal vez no vieron con sus ojos oiganme bien lo que voy a decir no vieron con sus ojos de la carne lo que Dios iba a hacer pero ellos ya lo habían visto en el Espíritu porque cuando uno camina bajo la cobertura de Dios y bajo el Espíritu Santo uno van a ver cosas que en su carne no las va a ver pero por el Espíritu las mira y entonces esa cobertura Dios me hablaba y me hablaba de la formación de la cansa entonces esta iglesia se ha dedicado yo no la conozco hermano desde que se fundó porque yo tengo nada más 18 años en la iglesia de Dios Pentecostal tengo 19 de ser cristiano yo nací en otra iglesia independiente Dios me trajo a la iglesia de Dios Pentecostal pero yo aquí fui formado gracias al Señor aquí sigo siendo formado aquí sigo siendo instruido aquí tengo una cobertura aquí tengo la bendición de Dios sobre mi vida entonces hermanos este pude ver como Dios empezaba a formar y a capacitar y ese trabajo no termina hoy ustedes aquí tienen una cobertura y fíjense que esa cobertura viene a través de su pastora amén si viene a través de su pastora porque ella viene con la visión con la cobertura de Dios de su iglesia de su pastor yo no se quien fue el pastor de la hermana yo hasta ahí no se yo se que salió de casa de oración pero había una visión y esta gente visionó y miró y vio para allá entonces hoy aquí esa misma visión continúa y hoy una visión y por eso usted esta aquí hoy porque aunque usted y yo no entendamos lo que Dios va a hacer la visión esta expandernos la visión esta rescatar al que no conoce al Señor el trabajo de nosotros somos deudores decía la pastora somos deudores porque tenemos que ir a alcanzar a aquellos que no conocen pero lo que Dios me va a ver es esto hermana Paula yo me hablaba de esto en el camino y me decía el problema muchas veces dentro de mi iglesia es que queremos insertar a alguien más que nos venga a ayudar que no trae nuestra visión que no trae nuestros fundamentos y entonces no funciona entonces para que esto funcione tiene que ser formado en la casa en la casa en la casa estoy hablando de acá la formación de acá aunque somos pocos hoy yo digo pocos verdad pero yo miro que somos bastantes el día de mañana porque la obra que Dios va a hacer es poderosa y un día posiblemente la hermana Paula se vaya me voy yo nos vamos de aquí desaparecemos nos vamos a la a la casa nuestra a donde tenemos una morada eterna alabado sea el nombre del Señor si Cristo no ha venido pero esto tiene que continuar hermano somos responsables somos deudores esto tiene que continuar y por eso la casa tiene que educarse y la casa tiene que recibir la cobertura pero tiene que recibir la visión para trabajar en su obra Aleluya fíjese que no sé cuánto cuánto tiempo tengo hermana Paula gracias al Señor no se preocupe con que yo me quede solo este el hermano estaba diciendo algo de de mi persona y agradezco yo no sabía que existía eso la verdad yo no sabía que eso estaba ahí no me he mentido ya no soy subdirector de visión ahora alguien más tomó la posición y agradezco al Señor yo estaba orando por eso porque yo tengo mucho trabajo este donde estoy y le había dicho a mi esposa mira esto y esto tengo y este vamos a orar a Dios para que para que esto se te dé más espacio y entonces este porque yo tengo un compromiso donde Dios me llamó en el área donde Dios me llamó yo tengo un compromiso aunque en la región hay otro compromiso y hay que hacerlo pero este Dios conoce nuestra oración y nuestra petición y no es que no queramos hacer el trabajo sino que hay hay trabajo hermano que no está concluido hay trabajo que hay que hacerlo y entonces este empezamos el instituto biblical comispa hace un año en Lucenvale la primera iglesia que Dios nos permitió establecer hermanos y entonces este ahí se estableció se establecieron las otras pues hoy somos un distrito gracias al Señor hoy sobrepasamos los 500 en el distrito Dios ha hecho prosperar hermano su obra alabado Dios Dios la ha hecho crecer gracias al Señor pero en este crecimiento se necesita también la educación se necesita meter la visión el mispa trabajar con ellos y entonces este había que ir a Lucenna Valley habían ocho estudiantes y me dijeron fácil traigan los avalos que vengan todos los días y Dios me dijo se te van a cansar se te van a cansar y se van a desertar del mispa mejor tú maneja a Lucenna Valley que son 40 millas de barzo por el desierto llegando casi al pie de la montaña son 40 millas para allá y 40 para acá y entonces Dios me dijo si te van a desertar mejor ve tú a dar las clases y les dije yo muevo el mispa para allá porque si no hay estudiantes aquí en barzo yo lo muevo para allá y me dicen no pues está bien nos inscribimos con gozo y con alegría se inscribieron y cuando íbamos manejando como a las como a las dos semanas mi esposa siempre me acompaña me dijo mi esposa está seguro en lo que te estás metiendo tú sabes que son dos años dos días y venía y a veces le doy tres días porque el compromiso que yo tengo no es de sacar el mispa en las clases que no el compromiso que yo tengo es que se eduque que se forme la gente que Dios nos ha puesto para trabajar en nuestro distrito y mi esposa me hace la pregunta ¿estás seguro en lo que te has metido? y le dije más seguro que cuando conocí al Señor alabado Dios así que le vamos a dar para adelante tú me acompañas yo te acompaño me dice y cuando a veces se me quiere quedar y le digo ¿y la promesa? porque estamos cansados de trabajar pero hay que ir ya llevamos un año quise reclutar más maestros y me dijeron local si damos pero para allá no porque vemos unos hermanos que no queremos pagar el precio del sacrificio y entonces haciendo esto hermanos yo me gozo porque tengo un año con ellos y aquella gente está sedienta aquella gente está contenta miren hermanos son tan puntuales y cuando yo llego ya están todos sentaditos bien vestiditos con combacitas hermanos bien bien pero miren bien arregladitos y allí llego yo y a veces los dejo llorando los dejo riendo Dios los ministra hermanos aquí están pero con unas ganas de trabajar aquella gente y de ser instruidas y yo venía manejando un día cansado como a las 11 de la noche que no se miraba nada y hermano y en esa soledad donde donde solo se cruzan los coyotes porque ahí donde manejamos no hay casa no hay nada es en el desierto este Dios habla mi vida y es que hace un tiempo atrás un hombre que vive fuera de Barso me dijo tengo muchos duraznos tengo un árbol que tiene muchos duraznos ¿quieres duraznos? y le dije sí, sí voy me fui hermano y atrás tenía el árbol pero hermano aquel árbol se caía al suelo de duraznos y me sacó tres canastas me dijo vean vamos a ir a cortar no le di una bolsita traigo no me dijo es que hay muchos tráete la canasta me trae esas tres canastas de plástico hermano y llega verdad y él llevaba su traste especial me dijo pero espérate me dijo el árbol es mío y mi esposa quiere unos duraznos córtame aquel me dijo así mi hermano los escogió entre sacados entre el árbol los mejores duraznos grandotes hermano los metió en sus garras cuando los llenó me dijo ahora corta todos los que quieras y empecé yo a cortar para el hermano para el hermano en mi mente para los hermanos y se llenaron aquellos tres canastas hermano y es que el montón aquí los duraznos no se acababan y los pájaros hermano dando vueltas porque los pájaros se los estaban comiendo también pues quedó eso eso hace unos tres cuatro años pero cuando yo venía estos días del mismo para acá Dios me habla en esa soledad hermano y le digo señor estoy cansado le digo dame fuerza yo te necesito hay que trabajar en tu obra mira lo que hay que hacer yo venía hablando solo con Dios y Dios de repente me pase no se va y Dios de repente